Asegura el presidente de los pequeños hoteles de la Riviera Maya, Yamil Elias Hindi, que de acuerdo a los resultados que se han obtenido en las pasadas ferias turísticas internacionales, el turismo nacional y brasileño continuará creciendo para este sector empresarial. En primer lugar, dijo porque las empresas Volaris e Interjet han abierto nuevos vuelos de tres ciudades del norte del país hacia Cancún, y en segundo lugar, debido al aumento del turismo brasileño y argentino, además del ruso en menor medida, mediante los resultados de reuniones con agencias de viaje de estos países. En especial recalcó la importancia del segmento de visitantes cariocas, ya que además de que prefieren hospedarse en los pequeños hoteles y el poder adquisitivo que proyectan en sus compras sobre la quinta avenida, también están comenzando a interesarse en inversiones para esta zona. Este que estoy haciendo, este me desea mucho a los pequeños hoteles, más que nada que el turismo brasileño, le gusta quedar en los pequeños hoteles, en los pequeños hoteles, le gusta el shopping, le gusta salir, no le gusta todo lo incluido. Y hemos visto este en los últimos dos años donde se quedan con nosotros, y el crecimiento del brasileño está creciendo cada año. Y como ellos hoy mismo tienen una economía muy fuerte, el alarma económico que tienen para venir al país está muy bueno. Por último informó que los pequeños hoteles están trabajando un plan de marketing y promoción contra operadores de Argentina y Brasil, con lo que estiman un crecimiento proyectado del 20% de este año. Desde Peña del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.